Son los dos polos del PSOE, antagónicos, el de Susana Díaz y el de Pedro Sánchez. Y hoy se han sacudido de lo lindo, con Pachi López mediando como tercera vía y casi convertido en espectador. Reproches, puyas y sarcasmos que evidencian un PSOE partido en dos. El domingo veremos hasta qué punto y si la integración que propugnan los tres si ganan es realmente posible. Tu problema no soy yo, Pedro, tu problema eres tú. Y cuando la gente que te acompaña, que ha trabajado cerca tuya, resulta que no se fía de ti, deberías de hacértelo ver. A mí lo que me llama mucho la atención es que aquí estamos hablando de coherencia con una candidata que no ha presentado todavía su proyecto, lo va a presentar mañana, pero en fin, antes del recuento. Pues estamos así porque en lugar de enfrentarnos a la derecha, en lugar de enfrentarnos a los problemas que tiene la ciudadanía, nos hemos enfrentado entre nosotros. Buenas tardes. Dicen todos que desde el cariño, pero con cariño y todo, no han dejado trapo sucio por sacar. Es la imagen y el sonido político de este lunes, lunes que en el campo, ha sido de procesión. San Isidro este año no da abasto. Le llueven las plegarias porque el campo está hecho trizas. Dicen las sopas que las pérdidas solo por la sequía ascienden a 900 millones de euros. Mañana pedirán al presidente Herrera un rescate a fondo perdido. Y la lluvia, que es lo que hace falta, se atisba en el horizonte. Mañana en el noroeste de León es probable que se escape alguna gota por la tarde. Y para el miércoles se espera más. Lo más relevante es que las temperaturas continuarán subiendo. Mañana superaremos con holgura en muchos puntos los 25 grados. La mayor convocatoria de empleo público docente de la historia. Así anuncia la consejería a las 1.500 plazas de profesor que ofertará el año que viene. Fernando Rey lo ha anunciado en las Cortes. Siguen las comparecencias por los presupuestos. El suyo crece un 4%, pero la oposición le critica el dinero que va a la escuela concertada. Rey nos acompaña en directo en este informativo. Este año también subirá un 16% la inversión en protección del patrimonio. Ponemos en marcha un nuevo programa al que denominamos Iniciativas por el Patrimonio. Busca la efectiva colaboración de colectivos sociales, agentes locales, en el cuidado de inmuebles históricos o lugares patrimoniales. Pilar del Olmo no conocía nada de la compra del edificio Perla Negra ni tampoco de los terrenos del polígono de Portillo. La consejera se desmarca de esta operación. Desde su despacho y en calidad de testigo le ha dicho al juez que de ese contrato se encargó Gestor Kahn. Y hoy han continuado los efectos del ciberataque del viernes porque hoy se han encendido muchos ordenadores después del fin de semana. Hay miles de instituciones chinas afectadas. Fue un hacker como él quien anónimamente puso freno al ataque del viernes. Hoy nos explica cómo dispuestos estamos y lo lucrativo que es delinquir en la red. Es verdad que mueve más dinero que el trato de blancas, mueve más dinero que las armas y mueve más dinero que la droga incluso.